La verdad es que muy contento, todavía no me la creo en este momento, pero sí muy contento obviamente. La verdad es que hoy estuvo complicado por el tema de los nervios, un poco las condiciones del campo, pero la verdad es que fui muy paciente todo el día y tuve ahí varios errores y después de eso me supe recuperar y gracias a Dios fue suficiente para levantar el trofeo. No es un campo que suelen tirarle pocas, entonces dije que alrededor de uno abajo o dos abajo iba a ser suficiente y tiré para el campo y pues fue suficiente y por tres, la verdad no me imaginaba que iba a ganar por tantos después del score de hoy, pero pues muy contento y a disfrutar, muy contento, esa es la meta al final del año, quedar de número uno para tener el estatus completo en el web.com.